Hola a todos, soy NSRG trayendo el asunto gameplay comentado por mi canal, espero les guste. Esta vez vamos a continuar con la historia donde la dejamos en el Dino Crisis 2, dificultad normal, primer reinicio con balas infinitas. Entonces, si no vieron el capítulo anterior, les recomiendo muy encarecidamente que vayan a verlo completico antes de este, porque es uno de mis videos 3h, el último gameplay que grabé antes de mi primer ransomware y uno de los primeros videos en los que empecé a romperme bastante el lomo editando un poco más de lo normal, para ver qué les parece y que de ahí surgió el tema de usar el cartelillo ese de las canciones usadas. Pero bueno, estoy un poquito cansado, pero no hay problema, es que tuve que madrugar, aparte que entre ayer y hoy, porque estoy grabando esto el 15 de octubre, porque quizás el domingo, o sea, quizás esta propia noche no pueda grabar cómodamente porque tengo que cuidar un terrillo de un vecino y los míos son un poquito celosos y cuando traigo de visita a ese compa siempre gritan cada 5 minutos y eso podría complicar un poco el momento de grabar, así que igualmente solo es hasta el domingo, así que no habría problema, el domingo apenas oscurece ya estaría volviendo a su casa, así que podría grabar tranquilamente esa madrugada si no pasa nada, porque siempre que digo este tipo de cosas después el universo actúa y me complica la situación, como acaba de pasar. Que dije que iba a retomar este gameplay para el propio domingo y bueno, surgieron cosas, pasas que cosan. Y bueno, acabo de grabar también el último nivel jugando al primer Pokémon Rocky de Super Nintendo con Rocky. Y ahí estaría. Dejo de paso la intro porque está post-GG. Y listo. Así que sí, básicamente estoy a las apuradas, pero bueno, ya creo que con ese juego ya he terminado, por suerte, bastante difícil. Tengo que pensar en qué otra cosita subir, porque si bien tengo el 2 y el de Game Boy Advance, no me convencía mucho la idea porque bueno, el 2, o sea, se juegan todos muy distintos al original. Al 2 nunca lo pude pasar y el de Game Boy Advance es un poquito meh. O sea, primero es como demasiado easy y después de golpe muy difícil. Y es como, no. Aunque no sé, quién sabe. Alguna otra cosita puedo subir, no sé, ya pensar en algo. Y bueno, les recomiendo encarecidamente que se pongan al tanto con la serie de este juego en particular. Porque en serio, el cuarto capítulo es un vídeo bastante clave en mi canal. Porque es justo el último cambio, ¿no? Además del otro gameplay del Spelunky Classic, que me costó bastante también editarlo y todavía a día de hoy no se ha visto. Pero bueno, quiero pensar que en algún punto se verá porque estoy esperando un feedback importante antes de seguir con esa serie. Y en fin, voy a cargar la partida para que no se vuelva a saltar la intro y listo. Si todo va bien, ahora tendría que estar bien. Aunque son casi las 4 de la tarde. Si bien hice un poquito de pruebas a ver si no se escucha. Porque con los ecualizadores y los filtros de ruido no debería escucharse nada. Pero bueno, hay un grupejo de prescolores ahí a los gritos, a las corridas, idas y venidas, uidas y bajadas de escalera. Así que si por lo que sea se llega a escuchar cualquier sonido random, me disculpa. Pero bueno, no quería dejarlo sin vídeo comentado este domingo, así que vamos a darle nomás. Y comprobamos la tarjeta, ven. Cabina, primer reinicio y normal, ya tengo todo lo más pro. Que en serio, recomiendo que se vean el gameplay anterior, de verdad. Perdóname si soy un poco pesado con el tema, pero bueno. Es por si acaso. Que me compré. Esta pedazo de arma bien perrona. Y esta otra. Así que ya se dan una idea de lo que tengo, ¿no? Cañón solido, la escopeta, el rifle antitanque, piki, paka, la espada pesada. Hoy toca creo que la parte volcánica. Que en la versión normal. Ya la jugué en su momento. Y voy a tratar de más o menos seguir el mismo ritmo de gameplay que jugué en ese momento. Cargador no hay que comprar porque es todo infinito. Así que GG. Y bueno, como dije en ese último gameplay, voy a intentar ver si puedo farmear ultras. Que fue un poquito random la primera vez que los alcancé a ver justo en ese cuarto capítulo. Pero no hay problema. Con los retoques en la grabación que empecé a emplear hace tiempo, gracias a mi hermano menor. Por cierto, gracias. Un saludo. Voy a ver si todo sale perfecto y no hay problemas. Voy a ir adelantando esto. Y si puedo sacar a los ultra raptors otra vez, mejor. Tengo que hacer nada más. Y... Viene. A tu casa. Dos de un tiro. Y... Tres. Cuatro. Cinco. Listo. Sabemos cuántar. XB. Acá. Toma un seis. Eh... Pum. Siete. Ocho. Con contraataque y todo. Vienen. Vienen los tipos. Vienen, ¿no? Sí. Diez. Once. Tengo que llegar creo que veinticinco me parece. O eran veinte. No recuerdo, eh. Pum. A tu casa. Pum. Toma algo también. Y... Págate. Quince. Lulos. Pum. Diecisiete. Están bastante cargadas las zonas. Pum. Dieciocho. Diecinueve. Vienen. Vienen más. Bien. Eh, cómo no. Veintiuno, toma. Ahí está. Muy bien, muy bien. Hay que ir moviéndose así entre pantallas. Para forzar. El spawneo. No me... No me quiero quedar corto de kills. A ver, dale, dale. Diecuatro. Uno más, uno más. Hijo de tu puta madre. Dios. Puede ser un corte reinicio, vengo. Ok, ya volví. Aproveché de meter por las dudas un save. Está ahí tantas, así no tengo que reiniciar tanto. Porque como expliqué en el video anterior, es complicado acá. Porque en cada pantalla hay una cantidad limitada de dinosaurios. Y... Concha de su puta madre. Y de esa mierda. Puede ser un corte y vuelvo. Porque básicamente... Si matan a uno... Se van descontando. Hay una cantidad limitada de dinosaurios en cada mapa. Y... Si yo los mato y me voy. Y después vuelvo a pasar. No hay tantos. Y tengo que sacar... Un mínimo de unas 20 o algo así. Entonces yo prefiero estar seguro. Y sacar de más. Y no de menos. Me explico, ¿no? Porque total... Únicamente hay que hacerlo un 9-100. En el siguiente mapa que salgan. Vuelven a ver. Hay que moverse por los puntos de spawn. Ahí para que salgan. Hay que... Cambiar de cámara. Tak. Me equivoqué. Voy a volver a hacer otro corte. Porque si... Me quedo corto de kills... No llego. Entonces... Lo mejor es que salga. Al primer intento. Si bien hay todo un sistema con esto. Que hay como una especie de reserva. Es como que dan unos 20 y tantos. Y hay de respaldo unos 15 más o algo así. Otro corte. Lo mejor es directamente que salga... De uno. Porque si no es... Y la única opción es reiniciar la partida. Y en el momento en que limpian una zona de dinos... Y guardan... Ya a esa zona la cagaron básicamente. Y no se puede volver a farmear. A ver si nos calmamos. Apagate. Que a ti quiero. O sea que había la intención. Tenía ganas de saltar el hijo. A tu casa. Y que... Oh. Reconoso. Que bueno. Un poco no recomendaban... Intentar farmear el combo con este. Pero... Por la falta de movilidad. Porque como es tan tocho el arma esta. Pues no me puedo... Mover mientras disparo. Pero tampoco pasa nada. Dale. 19. Y... 20. Dios. Puta armadera. Tencillo. Tencillo. Y... Dale, dale, dale. Se me... Se me fue. Ay, ok. Voy a hacer un corte más. Por las dudas voy a grabar un save state. Y ahora vengo a seguir. Bueno, listo. Es que no sé si con 20 es suficiente. O si tengo que sacar más. Entonces por las dudas... Esto ya directamente los mato. Se aprecia la enorme marca de un mordisco. Voy a hacer de un dinosaurio con el que aún no nos hemos topado. Como lo supe, no sé. Va a encontrar un nuevo archivo de dinosaurio. Ok. Momento de lectura. Je. Me gusta. Inostransevia. Ahí está. Significado sin significado conocido. Longitud 3,7 metros. Altura 1,2 metros. Observación. La ruta cavernosa que conduce a Edward City pasa por un túnel volcánico. Hace dos años el volcán se volvió activo y coincidió que empezaron a aparecer estas criaturas de cuatro patas. Parecen preferir lugares calientes y oscuros como hábitat. Al principio creíamos que estas criaturas de cuatro patas eran herbívoros debido a la escasez de presas vivas en su hábitat hostil y subterráneo. Cuando atacaron a uno de nuestros hombres nos dimos cuenta de que en realidad eran carnívoros. Que son criaturas lentas debemos hallar el modo de terminar con sus ataques. Notas de combate. Todavía tenemos que encontrar la manera de combatir al Inostransevia. Tiene una cruz protectora muy dura que le parece virtualmente impenetrable. Ningún arma convencional parece dañarle. Tiene una mandíbula potente o lo suficientemente fuerte como para aplastar a un cazoco. La única debilidad que les hemos encontrado reside en su ataque. Cuando le hacen se levantan sobre las patas traseras exponiendo el estómago. Esta es tu oportunidad de dispararles. Parece ser su único talón de minas. Tenemos actualmente un prototipo de arma en la fase final de desarrollo. Se trata de una mina que debe poder dar la vuelta a la criatura para ponerla sobre su espalda. No estamos seguros de que realmente funciona. Spoiler si funciona. Y acabo de cagar el combo. No importa, ahora pego una rebobinación y acá no pasa nada. Vengo enseguida. Y listo. A tu casa. En el camión este creo que no hay nada. En el camión hay muchos cilindros de gas vacíos. Los cilindros están marcados como venenosos. Querían gasear dinosaurios. No. Con esto no se puede quitar. Hay que usar el machete. Vale, para empezar. Trekkie. Trekkie. Tickie. Easy. Por ahí se le hago uno. No da magia, combo de 20. No se si el compa vendrá. Pero. Hay que tener cuidado. Je. Me marca el David. Je. Ahí está. Y se teletransporte. Ya no está. La señal de David. Listo. Me voy a sumar un momentito. A ver si están los ultras. Ya que se ha lidiado el mapa. Aunque no en todos los mapas donde salgan raptores pueden salir los ultras. Pero nunca se sabe. Uy. Sí. Salen con 20. Hola. Se tanquea. Tres. Cuatro. Cinco. A ver. Fotito. Listo. Me da igual de nada más. Corre. Corre perra. Corre. Vamos a ver. Al piso. Ahí tenemos los ultra raptores. Pero me van a dar una buena cantidad de puntitos. Cuatro. Saca tensión. Me tengo baño de la zamburisima. Pero. No le hace nada. Bueno ya no. Coman plomo, 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 plomo. Ahí está. Dios. ¿Cuántos tiro ahora y tiro como 30? Toma. 15.000 puntos de una pasada. A la mierda. Eh. Nada. No me voy a acudir. Me la van con los. Y bueno. Ahí tienen otro visito a los ultra raptores. Down. Voy a intentar siempre que puedo por lo menos una vez. Por capítulo sacarlos. Je. Aunque va a costar más. Porque hay enanitos. Bueno. Ya que puedo lo voy a intentar. Que se va un puntito de pie. Je. No. Pero bueno. Tampoco es tan necesario ahora. Eso sí. Por los dos voy a meter un save state. Y ahora sigo enseguida. Voy a hacer un corte de grabación. Es básicamente para no volverme loco editando el mismo clip. Y venía bien para descansar un minuto. Que quiero asegurarme de que no se escuchan todos los ruidos que creo que se escuchan. Y si más o menos estoy diciendo un poco de memoria como se escuchan. Digo, como se hace el tema de los ultres. Porque si hay que hacer toda una tesis. Para explicarlo correctamente. Y encima no es un tema muy común. Entonces no hay problema con eso. Con una vez me voy a conformar. Para mí ahora. Estos enanos es bastante pesado igualmente. Acupila tu vieja. A ver. Me voy a correr un poquito nomás. Un botito impec. Mi prioridad es la historia. Básicamente no tanto el puntaje que también. Pero bueno. 15.000 de una es suficiente creo. No. No. De nuevo. Un poco. Un poco. Llevo cuatro. Pero no estoy haciendo combo acá porque ya no cuenta. Ya me han pegado. Y. Pum. Un siete. Raka tak. Y. Pum. Ocho. No me dan nada magia. Pero bueno. No dan una mierda de puntos. Dentro de la cueva. Acá tenemos una roca. Una roca bloqueando el camino. Es distinta al resto de rocas. Se trata de una roca calcárea. Puede destruirla con las minas en serie. Y esta es creo que la primera vez que te obligan a comprar un arma separada. Secundaria. Para poder avanzar en la historia. Porque si el machete no cuenta porque ya viene incluido. De gratis. Ya vienen los. Los hinos. I. A ver a ver. Ufa. Acá no tengo problema con munición. No puedo llevar más. Ahora lo resuelvo en un momento. Ahora mágicamente sí que puedo llevar más. Botiquín grande. Un fondo bastante interesante. Me recuerda al primer Digimon World. I. Le iba a ser a propósito. Digimon World 1. El túnel taladro. Ahí en la caverna. Donde estaba Meromon. Con todos los ríos del agua y todo eso. O de magma. No sé. Como garrompas se le digo. No me quiero hacer tampoco el exquisito técnicamente. El interior del cual. Y ahora por las dudas voy a hacer. Un cortecillo. Y ya vengo enseguida. Es un por las dudas. Un descansito. Después. Y ahora sí. Ahí viene el compadre. Hola. Vamos a darle a matar y le... Y. Y. Pum. Pum. Listo. Tres tiros. No. Y. Uno. Y dos. Se le puede pegar directamente sin el... Sin las minas. Aunque no voy a hacerme el mejor de demasiado tampoco. Listo. Tengo cuatro. No. A ver. Cinco. Listo. Dejamos por acá nomás. A ver. Mierda. Bueno. Ahí va el no de magia. Y por eso. Y aquí. Uy. Espera que no le estoy dando. Ahora sí. En ahí estaría una cueva. No sé si es por ahí la... Uy. Dios. Se enojan los compadres. Y. Hasta luego. Listo. Ya bloqueo. Con de spawn instantáneo. No. Dios. Es por arriba. Que si no me crujen. No. Y. Dos más. Voy a ver que hay tantos punticos. Junto por acá. Botiquín grande. Chip. Nos puede hacer falta. En eso nomás que me faltó. Parecería que sí. Ok. Y ahora voy a ir a... Proceder a irme al otro lugar. Y me voy. Quiero terminar con tu entes. El gameplay. Así me puedo centrar en editar y descansar. Cueva parte de arriba. Ocho mil punteques. No está nada mal. Ok. Esto se puede quitar. Primero. Me engañó la cámara. Pensé que estaba más atrás. Y que... Ahí está. No importa. No estoy haciendo acá sin daños. Con avanzar me conformo por ahora. Que esta parte está divertida. Venga nomás. Uy. Tiro los compas al lobo. I. Uy. Concha su madre. Tranquilo, tranquilo. Yo ya me ocupo. A ver. La madre de los parios. A la mierda. Listo. Ni la o ni... Ni hostias. No. Veiste. Contraetaque. Y... Weep. Insta kill. Listo. Juntos son como tres. No tengo idea. A ver. Le damos la vuelta. Y... Nos reventamos. Easy. Ahí está la marca de David otra vez. Y por acá volvimos. Muy bien. Entonces el caminito sigue... Por acá creo. De vida voy bien, ¿no? No, no voy a gastar botiquines. En la medida de lo posible. Pero ahí está la marca de David. Así que es por acá. Con todo lo de las vistas. Un momento. Creo que por acá vine. Sí, bien. Voy a subir un perrillo. Tranquilos. Que son un poco celosos. A ver. Mira por acá. Vine por este lado. Y bajo acá. O sea, ¿cómo carajo me pierdo en un mapa así de chiquito? No tengo idea. O sea, yo vine por acá. Y la marca está ahí. Vine de este lado. Bien. Entonces si vine por este lado... Tengo que avanzar por acá. Ajá. Sigo recorriendo, recorriendo, recorriendo. Y... Tengo que volver a bajar. Pero por acá supongo entonces. Si no queda otra. Con tracturas en general. Pero no importa. A ver. Salida de la coche. Era por acá nomás. Era acá la historia. A ver. Saliéndonos. Esto trae la marca del compa. Limpiamos un poco las piedras. Otro más. Traca. 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 Listo. Otro doble kill. Hay que al compadre. Y... Pum. Pum. Listo. Otro muerto. A ver. No. Espera que me encierra. Cuidado. Puta que me parió. Bueno. Chafa. Igual aunque no me den el no damage. Estos compadres igual dan mucha puntuación. O sea son unos mil y algo por cada uno. Y... No. Listo. Bye tío. Bye tío. Quiero decir. A ver este. No había ninguno por acá ¿no? ¿Verdad? Ahí vienen dos. Uno. Pum. Pum. Y... Pam. Y pum. Puedo directamente tirarles. Y ya estaría. A ver un momento. No. Mejor no. No me hace falta nada. Carajo. Ok. Va a ser un... Iba a pensar que iba a ser un corte capaz. Pero no. Realmente no me hace falta. A ver. Tiene un poco esto los collones. Tanto preescolar gritando por ahí. Pero bueno. Ahora hago un corte por los dueños y vengo. Listo. Ya estaríamos. Este. Tengo que seguir. A ver la salita por acá ¿no? Tengo un puntico de guardado. De ahí. Voy a matar a esos compas que vienen y me vuelvo. Bueno. Podía haberse hecho mejor. Y que... Acá. Bueno. A ver. Cuidado. A tu casa. Además voy a poner un botiquín mediano. Uno mediano. Listo. Full health. Y tal vez. La gente que había usado dos en vez de uno. Y bueno. Ok. Estación de comunicaciones. ¿Ahora venía bien tener el lanzacuete ahora? Capaz que sale. No sé. Lo voy a chequear. Dicho y hecho. Muy destructivo. Gran retroceso que impide disparos rápidos. No importa. Un solo disparo impuesto es suficiente. Bueno, entonces voy a hacer una cosa. ¿Es a dos manos o una? Ah, no. No lo puedo usar. No, pero no importa. Voy a guardar la partida por las dos. Y vamos a terminar con la parte en la que estábamos. Y si no recuerdo mal, creo que el próximo punto de guardado ya lo dejo. Voy a hacer un cortecito por las dudas un momento y ahora vuelvo. Ok, es un por si acaso nomás. Porque no sé. Mucho preescolar gritando y no quiero hacer la prueba de que se escuche y que no. No soy técnico sonidista. ¿O lo que es? Tutorial express. Ahí está. Ahí tengo un miniatur. Ok. Para no hachiciarlo tanto, vamos a darle emoción y lo vamos a usar. Tira bala señalizadora. Listo. Atraviesa esta zona con ayuda de tu compañero. Él te cubrirá. Si preparas la bala señalizadora con arma secundaria, podrás obtener la cobertura de tu compañero. Eh, no. Esa arma no que es una mierda. Este... Listo. Ahí hay más chingón. Y listo. Y... Si me lo puedo poner es a dos manos, ¿no? No, no, no. La bala señalizadora. A ver. Corriendo. Trae acá. Boom. Y... No. Corriendo. Bueno, ¿ves? A tu casa. A tu casa. Mil punta que es gratis para cabeza. Quíteme esto, please. Gracias. Y soy inmune de los misiles. Y... Otro. Y... Bueno, más o menos. No siempre sale. Pero... Cuando sale, sale. Tú, va. Lo elegiste. A tu body. Y... No puedo llevar más. No puedo llevar más. Bueno, por uno peque. Pum. El otro. Perfecto. Yo voy bien. No, SP que lo voy a dejar. Voy a ir cambiando. Aquí, D. Aquí, D. Sí. Muy bien. Y ahora lo mismo. Y vamos a ir haciendo así el relevox. Espera, me voy a poner más mejor. Ahí está. El antitanques. Venga, nada más. Uy, P. Me tengo que acordar que tengo el saltito este. No me hable de mucho. O igual, sí. Ajá, ajá. Dribliados. Y... Muy bien, muy bien. Pero, cuidado. A tu casa. Opa. Y a tu casa. Avancemos. Y... Cuidado. ¡Pum! ¡Uy! Bueno, no me salió bien. Import. Tampoco me hace falta igual. A ver, a ver. Cae en un compadre. No puedo llevar más peques. Tampoco los necesito, pero... Una lastima voy. Ahí está. Lo mete, pues. Muy bien. Periós. Ah, no tenía más. Miedo, le venía, venía. ¡Bum! La cabeza. Un contraataque. ¡Y! No sé por qué se valió menos. Tenía que haber valido más. Ahora vamos corriendo. Y... Mierda. Mierda. Puto que lo parió. Mierda. Ok. Tiki. Y... Y... Y quedaría... A ver, a ver. Torretica, torretica, torretica. Ahora sí. Ok. Listo. Y este creo que ya es el último cambio. Así que ya con esto termino. ¿Cuándo no pasa? Empezamos bien. Corriendo. ¡Uy! Latidoso. Lo metieron. ¡Pum! Me cubro con las escaleras. Listo. Este es el mismo botiquín. Así que no me va a servir realmente de nada. Eh... Uy. Mierda. Otra. Dije. Ahí está. Doble combo. ¡Y! Listo. Se come el suelo. Y me voy. Easy. Cuac. Talud. Listo. Y bueno. Perimetro estaciones. Espero les haya gustado. Yo voy dejando el gameplay por acá. Ahí está. En fin, no hay problema. No quiero tampoco sobrecargar mucho este gameplay porque... Están empezando a ver pelotudos random socializando en el pasillo. Así que... Lo voy a hacer corto y voy a ir dejando el gameplay por acá. Y este momento de lectura lo dejo para el... El próximo capítulo. Para no estirar mucho este. Así que voy a guardar la partida. Y lo vamos dejando por acá. Y espero les haya gustado. Voy a pegar una guardada ligeramente antes de que se complique más el tema. Llevo unas tres horitas y media. Y ahora sí. Lo dejo hasta acá. Y espero les haya gustado. Lamento mucho las demoras con los temas. Si me tardo en editarlo o lo que sea, recuerden ponerse al tanto con todo lo que les fui comentando al principio por lo del feedback y eso. Y bueno, yo voy a ir cortando por acá porque tengo que ir a descansar un poco y a editar este propio gameplay que va a estar listo si todo sale bien el domingo 16 de octubre. Y bueno, los voy dejando con la despedida. Bye bye. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo para que mi trabajo llegue a más personas y activen la campanita para recibir las notificaciones. Síganme en mis redes sociales para enterarse de futuros videos en caso que YouTube no les avise a tiempo. No duden en revisar las secciones del canal donde podrán encontrar más videos como este o versiones sin comentario. Si les gusta el soundtrack de este juego, podrán encontrarlo en las secciones del canal, incluyendo links para descargarlo. También podrán encontrar un link para ir a mi canal de streams, donde subiré directos de vez en cuando. Y si quieren interactuar de forma más directa conmigo, más allá de YouTube y mis redes, pueden unirse a mi server de Discord, plataforma que uso también para recibir feedback y sugerencias de ustedes o para dar avisos importantes sobre mi contenido. Además, para los que quieran y se lo puedan permitir, pueden ayudarme de forma más directa con alguna donación desde coffee o cafecito. Todos los que lo hagan recibirán un saludo personal mío, apenas me enteré de la donación, al próximo video comentando conmigo. Los links para todo lo que comenté están en la descripción y el comentario fijado del video. Les recomiendo revisarlos. Siempre que me sea posible traigo contenido diario al canal, así que siempre tendrán algo para ver. Espero les guste el detalle y pueden apoyarme. Gracias por haber visto el video completo, los que lo hayan hecho, los que no, intenten lo que vale la pena. Les hablo NSRG y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho chicos, bye bye. Les hablo NSRG y nos vemos en el próximo video.